Amigos, vamos a continuar, porque atención, esta noticia dice, el PSOE amenaza a Acte Oír con una demanda por su bus que presenta Sánchez vestido de Hitler. Dice, el Partido Socialista ha enviado un burofaz a la asociación Acte Oír a la que exige que retire el autobús con imágenes de Pedro Sánchez, con la imagen de Hitler. Ahí tenemos el burofaz, no sé si tenemos ya a don Luis Lozada al otro lado de Sky. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Don Luis, bueno, hemos visto que lleva a Pedro Sánchez diciendo que todos los demás somos unos nazis, de ultraderecha, unos intolerantes. Lleva toda la vida, más de siete años diciéndolo, y ahora porque se lo decimos nosotros durante una semana, quiere meter una demanda a una organización a la que usted representa, ¿no? Una demanda y una querella, porque nos han amenazado también por la vía penal. Dicen que estamos utilizando el logotipo del Partido Socialista ilegítimamente, e incluso se atreven a decir que el autobús contra la amnistía de Acte Oír atentaría contra el honor del secretario general. Y yo digo, pero hombre, ¿cómo va a atentar contra el honor si no sabe ni lo que es? ¿Cómo va a atentar contra el honor del presidente del gobierno si se ha empeñado en dilapidar su palabra dada un día sí y otro también? Eso no existe. En fin, y lo que demuestra además es que tienen una piel muy fina. Porque, ¿qué pasa? ¿Que en democracia no puede haber una legítima crítica política? ¿Es que solo faltaba que no pudiéramos criticar al presidente del gobierno por haber puesto el país en la moneda? Es alucinante. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Regresar a la censura? Pues se lo decimos clarísimamente. No nos van a callar ni debajo del agua. Sacaremos el bus las veces que haga falta, cuando nos parezca oportuno. Y vamos a seguir denunciando que están colocando al país por debajo del barro. Están arrastrando al país, negociando el futuro de nuestra nación en el extranjero, con supuestos mediadores como si fuéramos un país de chicha y nada. Es absolutamente indignante lo que está pasando. Lo que pasa es que, como ocurre una indignidad que se supera sobre otra indignidad, que se supera sobre otra indignidad, el pueblo está un poco tocado. Pero que sepa claramente que el pueblo español no va a aceptar una indignidad como la que estamos sufriendo. Que es que convertir a los delincuentes en jueces y a los jueces juzgados por los delincuentes. Absolutamente inaceptable. Porque, lógicamente, lo que está usted diciendo tiene toda razón el mundo. En el sentido de que esto es una crítica que en cualquier lugar del mundo hemos visto mil veces. Por ejemplo, en Estados Unidos, como a Donald Trump le ponían el bigotito de Hitler. O en cualquier lugar del mundo al gobierno de turno. Sin embargo, aquí, como dice usted, tiene la piel muy fina. Pero, ojo, esto quiere decir que el autobús sí que les hace daño a ellos. Porque esto de ir con paños calientes al final no funciona. Con esta gente hay que ir directamente al núcleo de acción. Y es en esa crítica fuerte y dura ante el golpe de Estado que están dando, ¿no? Sí, y bueno, es que los humoristas en los periódicos hacen críticas todos los días, ¿no? Solo faltaba que no se pudiera hacer una crítica política en un país democrático. Pero sí, tiene usted razón. Ladran luego cabalgamos. Yo creo que esa es la evidencia de que el autobús está dando donde debe de dar. Cuando el Partido Socialista está tan inquieto y llega a amenazar por la vía penal contra Hazte Oír, pues es una evidencia de que Hazte Oír está diciendo lo que tiene que decir. Que, por cierto, es lo que piensan la inmensísima mayoría de los españoles. Por cierto, también del Partido Socialista, según la encuesta que hemos conocido hoy, en el medio oficioso del Partido Socialista, que es el país. O sea, que el país pretenda callar a la mayoría de la población, incluidos sus votantes, es ya una muestra de totalitarismo, de sectarismo, de autocracia absolutamente inaceptable. Vamos a defender la libertad de expresión, vamos a defender la democracia y vamos a seguir defendiendo la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y, por supuesto, la dignidad de la nación.